Realmente con mucha alegría porque es una necesidad apremiante que teníamos en la institución desde hace varios años. Hoy podemos decir que el alcalde está cumpliendo con lo que se trazó al iniciar su periodo de gobierno y eso nos alegra altamente. Queremos que la comunidad lo ha recibido con agrado y sabemos que los niños lo van a disfrutar al máximo. ¿Qué viene para la institución? Bueno, realmente el anuncio muy importante que nos acaba de dar el alcalde por medio de su secretario de educación es la construcción de seis aulas escolares, la adecuación de un restaurante escolar que estamos urgidos de él y en otras dos sedes trabajos de mantenimiento de aulas y de batería sanitaria.